Y bueno, a continuación vamos con el segundo de los casos y este segundo caso no los envía Yamilex Morales que nos escribe desde la ciudad de Valencia. Su duda está en saber quién repara los daños causados a un inmueble por la instalación de aires acondicionados en áreas comunes. Ella nos explica que esta es una situación que se está presentando en un centro comercial y nos señala que en la azotea que funciona como estacionamiento y que usan todos los propietarios, los inquilinos, los usuarios de ese estacionamiento, se están presentando algunas filtraciones. En esa área, porque instalaron unas unidades de aires acondicionados para los locales justamente en esa zona del estacionamiento y que ha ocasionado que con el tiempo se filtre el agua para un local comercial en particular. Por supuesto ha causado daños y prácticamente tiene una cascada en el techo de su local, porque justamente esas tuberías de esos aires acondicionados están filtradas locales. Bueno, la Junta de Condominio ha realizado el enlace entre los dueños de los aires acondicionados y la propietaria del local que está averiado, pero no se ha conseguido ninguna solución. Y la propietaria ha decidido quitar, sin más palabras, las tuberías de los aires acondicionados que le causan ese daño porque ninguna persona le ha dado solución. Ella quiere saber cuáles son las acciones que debe tomarse en este caso para poder resolver un tema como este. Es un centro comercial, no es un condominio residencial y, bueno, realmente son áreas comunes, pero quienes hicieron esas instalaciones son propietarios o inquilinos de esos locales. Hay un principio general de responsabilidad civil que dice que quien con imprudencia, negligencia, inobservancia de la ley o impericia ha causado un daño a otro, está en la obligación de repararlo. Si bien es cierto, ese estacionamiento que a la vez el azoteo es un área común, sobre esa área común, si el condominio le dio autorización a ese propietario para instalar los aires acondicionados, también es corresponsable de esta situación. ¿Por qué? Porque en primer lugar el administrador debe velar por el buen uso de las áreas comunes. Es una de sus obligaciones principales. Está prevista en el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal. El administrador cuida y vigila áreas comunes y realiza o hace realizar actos urgentes de administración y conservación y además debe velar por el cumplimiento de las disposiciones del documento del condominio. Si en esa azotea se dio una autorización por escrita, a lo mejor no el administrador que está en este momento, pero en algún momento dio la autorización para hacerlo, también debe velar porque esa persona, ese propietario que instala sus aires acondicionados, si está permitido en el documento del condominio hacerlo, deba mantenerlo en buen estado de funcionamiento. Porque esa también es una obligación de ese propietario que está instalando sus aires. Una de las normas, de las primeras normas que tiene que cumplir un propietario es que debe respetar las instalaciones generales y también mantener en buen estado de conservación su propio inmueble o las áreas privativas o cualquier otro elemento que instale y que pueda afectar a terceras personas. Entonces, en este caso, creo que ambas partes tienen que compartir la responsabilidad, no en el momento de pagar, pero sí de tomar acciones. Si el propietario decide no hacer ninguna, no hacer nada a la persona que le causó los daños, tiene en sus manos una acción por resarcimiento de daños y perjuicios. También pudiera, antes de ir a un tribunal, asistir a... puede asistir a una oficina donde... que tengan capacidad de mediación, que tengan funciones de mediación. Existen algunas oficinas que pueden hacerlo. En las alcaldías existe la oficina de atención al ciudadano en la mayoría de las alcaldías para manejar este tipo de conflictos entre vecinos, así sean vecinos no residenciales, sino comerciales, antes de generar un daño. Ellos ahí pueden hacerle levantar un acta, que puede ser un acta de, como decimos nosotros, de no agresión, donde se puedan comprometer a hacer estas reparaciones sin necesidad de tener que ir a una acción judicial. Y, en todo caso, también puede intentar una acción judicial por resarcimiento de daños y perjuicios, o por... inclusive hay que tener un gran cuidado porque pudieran tener acciones en contra también de la administración del condominio, del propio condominio, por la obligación de hacer. Y la obligación de hacer es que ellos tienen que darle mantenimiento a esos aires acondicionados, perdón, a eso, darle mantenimiento a las zonas que hay que impermeabilizar y exigirle la responsabilidad a los propietarios que instalaron el aire. Hay acciones para ambos, hay responsabilidades compartidas y lo que tienen que hacer entonces es accionar. Y otra acción que pudiera tomar el centro comercial es mandar hacer la reparación por ser una reparación urgente que está causando daños a un propietario y posteriormente incluírsela en el aviso de cobro al inmueble que lo está generando. Todas estas cosas tienen que estar muy bien documentadas. Y documentadas, cuando hablamos de documentación, hablamos de que las reclamaciones tienen que estar por escrito, de que deben tomarse fotos, no solamente a la parte de la azotea, sino a la parte de abajo donde está esa cascada de agua de la cual te refieres. Todos esos daños hay que documentarlos, hacer un expediente, de cada caso hacer un expediente. Con las inspecciones mandadas a hacer al inmueble que tiene el daño, las comunicaciones a los dueños de los aires acondicionados, el llamado de atención para conminar a ambas partes a llegar a un acuerdo, o en todo caso al dueño de los aires a realizarlo. Y a falta de todo eso, pues cuáles son las acciones subsiguientes. Yo les sugiero que puedan asistir a una oficina de mediación. En San Diego, por ejemplo, existe en San Diego, Estado de Calabobo, existe la Oficina de Atención a Ciudadanos. En otras alcaldías existen las direcciones de justicia municipal, que también puede ayudarlos en este sentido a resolver preventivamente. Y ya las acciones judiciales sí van a tener que llevarlas adelante y va a depender de la cuantía del daño y del tipo de acción que quiera intentar el propietario del local afectado, que es el único que no tiene responsabilidades. Así que vamos a ver cómo resolvemos esta responsabilidad compartida entre la administración del condominio y el propietario de los aires acondicionados instalados en la azotea. Bueno, con esto damos respuesta al segundo de los casos que nos ha llegado al servicio público de atención gratuita de MiCondominio.com.